...yo empecé a bailar con cuatro anillos... ...en mi pueblo... ...porque a mis padres siempre les ha gustado el flamenco. Me llamó Eva Yerbabuena... ...con la que antes había trabajado... ...había coincidido y había hecho un cursillo... ...y me llamó para irme a su compañía... ...y ahí empezó mi vida profesional más seria... ...porque antes había hecho cosas... ...pero no a un nivel tan alto. Audicioné para la compañía andaluza... ...que dirigía Cristina Hoyos... ...ingresé, me cogieron... ...ingresé a la compañía andaluza... ...estuve allí otros cuatro años... ...y después decidí irme a Madrid. Probé suerte y empecé a ponerme las pilas... ...como bailaora solista en los tablaos... ...y bueno, aprender en ese sentido... ...que es un gran trabajo... ...el que hacen los bailadores de tablaos ¿no?... ...ahí es realmente donde uno... ...encuentra su propia personalidad. ...de repente descubrí que... ...una vocación... ...descubrí que me gustaba mucho dar clases... ...enseñar... ...yo he puesto la escuela... ...en la que a mí me gustaría... ...haber estudiado en Granada. ...cuando estoy en el escenario... ...lo que más me gusta es el momento... ...sí, hay algunos momentos... ...que son muy especiales... ...porque es como... ...que pierdes el sentido de todo... ...y sólo te mueve la emoción. Esta va a llegar a ser bailadora... ...este va a llegar a ser bailadora... ...aquí hay madera ¿no?... ...y ver que tú la has aportado un poquito... ...el City Center de Nueva York... ...por ser Nueva York ¿no?... ...hay un teatro en Río de Janeiro... ...porque ese silo... ...el Teatro Municipal de Río de Janeiro... ...era espectacular... ...y que aquí se fragüe... ...una cantera de bailadores granadinos... ...que en el futuro... ...bueno pues... ...llene los escenarios del mundo... ...y nos hagan disfrutar con su arte.